Aparejado la efervescencia béisbolera existente en Cienfogos por el desempeño del equipo del territorio en la Serie 59. También en la categoría 11-12 de béisbol se trabaja en los ocho municipios para el evento provincial efectuarse en meses venideros. La novena ganadora representará a la provincia en el torneo zonal de las pequeñas ligas. De tal manera, el representativo del municipio Cabecera, ganador de la categoría 11-12 durante los últimos cuatro años, sin subestimar a sus rivales en el territorio, opta por mantener su liderazgo en la provincia y está en las diferentes etapas de las pequeñas ligas. Vamos a jugar una provincial. Si obtenemos el primer lugar en la provincial, vamos a competir en las pequeñas ligas y el que gane, entonces se lleva el gato a la uva. Prepararnos bien para ganar la provincial, que es el primer partido contra Villaclara, para poder pasar en las pequeñas ligas. El trabajo fundamental como tal de la categoría es tratar de buscar la versatilidad de cada uno, tratar de que todos se sientan identificados con diferentes posiciones. La categoría 11-12 es otro de los eslabones importantes del béisbol, donde se consolidan aspectos técnicos y tácticos introducidos en niveles inferiores y que aquí se perfeccionan para el paso a etapas superiores. Deportivo, Permitivo González, Noticias Urú.